Siento por la bonita y por el bravo voy a desacar ese amor Eso que hay en tu ejercito y en mi corazón Yo voy a poder más te oír Siento que un día voy a desacar ese amor Dentro de mí, de mi corazón Yo voy a poder amar porque algún día te voy a poder enamorar Todo que soy la verdad, algún día yo te voy a querer a ti Te voy a amar, te voy a enamorar Todo que algún día yo te voy a desacar ese amor Yo quiero sacarlo, yo te voy a desacar ese amor Todo que sí, yo te voy a enamorar Yo te amo, yo a ti te quiero de verdad Todo que sí, algún día lo voy a poder sacar Creo que sí, yo creo que sí, yo sé que sí Lo voy a poder lograr Siento por la bonita y por el bravo voy a desacar ese amor Todo que sí, todo de mí, dentro de mí, dentro de mí, corazón Yo creo que sí, lo voy a lograr Te voy a sentir peor que yo Un día lo voy a dejar Gracias por si, yo creo que sí, te voy a identificar Todo que sí, todo de mí, dentro de mí, cuando no me ve Toca, la video de mí, dentro de mí, dentro de mí Lo voy a dejar Te voy a愛ar technology spoil